¿Qué es la violación? Antes eran líderes de las cúpulas, líderes sociales, presidentes del sindicato nacional de X o Y rama industrial, pero ahorita no, ahorita es gente muy sencilla de la base que está haciendo su labor de reivindicación de un derecho. Eso sí, está reclamando algo importante, el derecho a la tierra, el derecho a la educación, a la salud, que se haga bien una consulta previa porque hay un interés sobre su territorio y tiene que participar en esa decisión como habitante. Y a esos actores son los que están haciendo toda la presión de violación de los derechos humanos. También el SINED lleva esto a otros escenarios, escenarios del gobierno, escenarios de la fuerza pública con los cuales hemos dialogado. Y lo que vemos allí es que hay una falta de estrategia o de decisión política y también de efectividad en que estas cosas sean transformadas. ¡Gracias!